Tu me diste aquella luz y en ella la verdad de ser tu mi amor Son razones que hay en mi para poder vivir de ti enamorado Por eso he cambiado, ya no habrá motivo para todo que te sientas sola, yo me mataré de ti Calidad de tiempo, porque al sentimiento se le acaba el tiempo Calidad de vida, porque es herida, no del mismo beso Calidad de tiempo, porque al sentimiento se le acaba el tiempo, ay amor Calidad de vida, porque es herida, no del mismo beso Calidad de tiempo Calidad de vida Muchas gracias compañeros